Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Jonathan, alias FieldCrab. Bueno, en esta oportunidad les vengo a presentar el juego de Smite, un juego de tercera persona, MOBA, creado por ICD Red Studios, para, bueno, en Microsoft Windows. El juego se basa básicamente en dos equipos, cada uno conformado por cinco dioses o personajes mitológicos, enfrentados en el campo de batalla con la afinidad de destruir la base enemiga, protegida cada una por titanes. Básicamente es parecido a los juegos como el Dota, el Dota 2, el LOL, el Home y todos esos juegos MOBA, en el que tienen que, un grupo de personas se enfrentan para poder destruir a la otra y proteger sus bases. Bueno, cada jugador se pone en la piel de un dios diferente, la mitología, el cual posee poderes distintos y características, eso está bueno, hay un montón de héroes copados, va, dioses mitológicos y personajes de la mitología, están buenas, las apariencias están muy buenas, los estiles están bastante bien, en la jugabilidad bastante bien. Bueno, en el campo de batalla también nos encontramos con personajes no controlados, que nos proporcionan oro de experiencia, estos los monstruos de jungla, que también los ves en los otros juegos que mencione, a diferencia de, en los monstruos de jungla se parece un poco más al LOL, en donde tenés al Blue o al Red, en el Blue de la Mana, en el Red de la Damage, y después tenés un mix, bueno, está medio parecido al LOL en ese aspecto. Bueno, el juego fue anunciado el 21 de abril del 2011 para PAX Este, la beta cerrada comenzó el 31 de mayo del 2012 y la beta abierta el 24 de enero del 2013, hace un año ya, que está en beta abierta y se piensa que la beta, se va a lanzar de la beta, o sea, se va a poner oficial el 24 de marzo de este año, el 24, 25 se lanzaría oficialmente. Actualmente se encuentra, se puede registrar desde la página principal del juego y de ahí descargarlo y jugar. Yo en la descripción del video voy a dejar un link para que puedan jugarlo. Bueno, de fondo hay un gameplay mío en el que fue con uno de los dioses de este juego. Básicamente, como les decía, es parecido al LOL en bastante aspecto. Tener lo que es el... 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 el G.E.A.L., el B.L.I.N.G. y el coso. Eso es lo que les lanzas una vez que estás dentro de la pantalla. Tener los... en las tres líneas, en vez de tener top, mid y bot, tener izquierda, derecha y medio. Eh... cada personaje tiene... tiene su habilidad, eh... que están muy bien basadas en el personaje. Eh... tenés a... a Zeus, a Polo, a Afrodita, eh... tenés... tenés una variedad bastante de personajes. Lo que tiene en contra capaz es que se maneja igual que el LoL, los personajes son gratis rotativos, o sea que no tenes todos los personajes, tenes que ganar y ganar valor para poder comprártelo. Lo que tiene de bueno comparado con el LoL es que puedes probar un héroe pagando 100 de valor que no es mucho y lo puedes probar en una partida para ver que tal te gusta o que no. Después los skins, algunos se pueden llegar a comprar y nada, yo la verdad para los jugadores de MOBA les recomiendo y para los que no juegan, tienen que aprender, está bueno, tiene auto compra y auto skill, o sea, les selecciona los skills y las compras de los ítems. Está bastante bueno, está trabajado y la calidad del producto está bueno. Más adelante capaz les muestro algunas jugabilidades indiferentes porque tiene varios modos y está, pero básicamente es lo que les expliqué. Espero que les haya gustado el video, denle like si les pareció copado, suscríbanse, sugiéranme en algo para mostrar. Bueno, en fin, nos vemos, muchas gracias, saludos.